2023 no está siendo un año fácil para la actriz Cristina Lili. La inolvidable Gabriela de la exitosa telenovela Pasión de Gavilanes, inició semanas atrás con su tratamiento de quimioterapia, en su lucha contra el cáncer de seno que le fue detectado el año pasado. Este jueves, la actriz publicó un conmovedor video a través de su perfil de Instagram en el que muestra el momento en el que su yerno le rapa la cabeza. Un día difícil, gracias a Dios fue en familia. Verme así es doloroso, pero me miré, lloré y he llorado, pero estoy viendo en mi mirada algo diferente. Valentía, escribió la actriz junto a la emotiva grabación. Las muestras de amor y apoyo de sus compañeros del medio artístico no se hicieron esperar. Una de las primeras en abrazarla en estos difíciles momentos fue Paola Rey, quien dio vida a su hija Jimena Elizondo en Pasión de Gavilanes. Te abrazo muy muy fuerte y con mucho amor, escribió la actriz colombiana en su publicación. El mensaje de su otra hija en la ficción, Natasha Claus, tampoco se hizo esperar. Te abrazo a la distancia, acá estamos como te lo he dicho en privado, siempre para ti, le dejó saber la actriz colombiana. Fue en noviembre del año pasado cuando Cristina dio a conocer que el cáncer había vuelto a tocar a su puerta. Hace dos meses, me volvieron a diagnosticar con cáncer de seno, compartió entonces. La actriz se encuentra ahora en pleno tratamiento. Estoy ansiosa, obviamente un poco asustada, esperando a ver qué va a pasar y cómo se van a dar las cosas, expresó semanas atrás al tomar su primera sesión de quimioterapia. En la caja de comentarios, dime qué opinas.